Bueno, avanzamos para presentar, como decía Gaby, también lo mencionó Gachi, tratar de presentar por ahí los textos para que después siga el debate en las comisiones, y que sean pretextos para la discusión, más que una presentación expositiva de los textos, que me parece que tampoco es el sentido de esta asamblea de las 14 horas, esta asamblea de esta cuestión, es motivar a partir de la presentación de algunos textos. Hoy teníamos tres textos, el primero es el de Mario Casalla, en las comisiones se va a ver de las páginas 89-94, aparte de un recorte, nosotros vamos a tratar de abordar la totalidad del texto, me parece que es interesante la idea de Casalla a partir de esto de situándonos, que ya el chat pasado, el lunes pasado, se armó un debate muy interesante de qué significa lo situado, qué significa situar un concepto, una situación, y es un poco un concepto clave de la unidad uno. Mario Casalla, filósofo argentino, uno de los representantes de la filosofía latinoamericana, arma este texto en el 86, cuando todavía la cuestión de la aldea global o de la globalización estaba como en ciernes, pero era una promesa, era algo que se venía, todavía no era la globalización tal como la conocemos hoy, en el año 86. Y ya se empezaba a hablar desde el primer mundo, son categorías también de los 70, los 80, primer, segundo y tercer mundo, pero desde el primer mundo aparecía un poco esta fábula del banquete tecnológico, de que todas las culturas están sincronizadas, esto lo dice también Rodolfo Cush, que vamos a ver en un ratito, pero dice, las culturas están sincronizadas, toda la humanidad comparte un mismo destino, estamos más o menos en el mismo recorrido, y algunas naciones están más desarrolladas tecnológicamente, y están disfrutando de todos los avances de la tecnología, de todos los beneficios de la tecnología, e invitan a las naciones del tercer mundo a ese banquete tecnológico universal. Creo que es interesante, digamos, la idea de un mito, que es como plantea fábula, mito, hay un cuentito, desde el primer mundo de las naciones desarrolladas, de que nuestro atraso o nuestras dificultades permanentes obedecen no a un problema de reparto, o a un problema geopolítico, o a un problema de colonialismo, dependencia, etc., sino a que nos faltan las tecnologías, si ellos nos las van a dar, o si nos acercamos, vamos a llegar al banquete, digamos. Entonces, a partir de esa reflexión, o de esa crítica, al mito de ese banquete universal, aparece un poco este texto de pensar cómo nos relacionamos con lo universal, o con lo global, diríamos hoy. Y ahí aparece un poquito esta lectura de la propia historia nacional y de Latinoamérica, ¿no? Atravesada por la desvalorización de lo propio, permanente, y la exaltación de lo ajeno. Esa es una especie de primer condición para la dependencia, se diría. ¿Cómo repetís? Sí, ahí está. Aparece un concepto que es un concepto clave, digamos, en las naciones no desarrolladas, entre comillas, del tercer mundo, de desvalorizar lo propio. Siempre lo propio es menos, o no tiene el valor que tiene lo que viene de afuera, ¿no? Lo ajeno. Eso aparece como una especie de constante cultural en estas naciones que se sienten afuera, digamos, del supuesto banquete, ¿no? Empezar a desvalorizar lo propio, ¿no? Como una autoestima rebajada, diríamos. Y desde ahí, digamos, lo tecnológico es lo primero que entra. Según, manteniendo el eje en esto de la tecnología, ¿no? Si la tecnología es algo universal o no, ¿no? A mí me parece que hay algo interesante, y desde ahí se llega a esta premisa, ahora si quieren lo vemos, ¿no? Si viene de Europa es mejor, si viene de Estados Unidos es mejor. No, esto viene de China, está muy elaborado tecnológicamente. Bueno, una serie de premisas que no tienen que ver con la verdad del contenido, ¿no? Que uno puede decir, sí, se puede discutir críticamente la calidad, la prestancia de un montón de tecnologías. Sino como hay una especie de prejuicio que si es de afuera es mejor, ¿no? Como una especie de problema de Argentina, de Latinoamérica, de nuestra cultura, ¿no? Y ahí aparece esto, acá también lo dice Macarena, ¿no? Que está levantando la mano, ahí te paso Macarena. Con una visión errónea del folclore, ¿no? De lo propio. Porque parece que entonces la otra opción es quedarte con lo propio, en una especie de reducción nacionalista, chauvinista, folclórica, sin tomar nada de lo que venga de afuera. Una especie de fundamentalismo o reducción. Anacrónica y muerta, ¿no? Una forma anacrónica y muerta también. Totalmente, claro, del pasado, las costumbres, la tradición, que ya vimos con Casire, por ejemplo, que la cultura no es eso, ¿no? La cultura es tradición y también lo nuevo. Bueno, entonces, ¿qué aparece? La pregunta de cómo nos relacionamos con lo universal, con las otras culturas. Y ahí Casire propone estos famosos conceptos de universalidad situada y universalidad abstracta. Partiendo de una base, ¿no? Toda cultura está situada. Todo lo que hacemos está situado en un suelo, en un modo de ser, en un horizonte simbólico, diría Cush. Todo lo que hacemos tiene una especie de condición, contexto, situación. La vez pasada creo que era Nahuel, cuando hablábamos en las efemérides de Fuentealba, de Carlos Fuentealba, el maestro neuquino asesinado por la policía, que Nahuel decía, Carlos es socialista, ¿no? Este, pertenecía al más, bueno, hacía como un contexto del origen. Historizaba la figura de Fuentealba. Me pareció que eso a veces nos pasa, ¿no? Que nos dicen, bueno, historicemos, contextualicemos. ¿De dónde viene esto? ¿En qué contexto surgió? Situémoslo, diríamos, ¿no? Creo que es muy interesante el aporte cuando uno lo sitúa, porque la situacionalidad, según Casaya, le da como un espesor mucho más profundo. No es lo mismo decir la música, que sería un universal abstracto, un concepto universal abstracto, que decir la música popular en la periferia de La Plata en el siglo XXI. De repente, al situarlo, nos cambia o se nos modifica el concepto. Entonces, para Casaya, si toda cultura está situada y se venden algunas cosas, se promueven algunas cosas como universales, como globales, eso es una universalidad abstracta. Es una cultura que está vendiendo sus conceptos, sus modos, como universales. Los impone por medio de una guerra, dice, por medio de mecanismos, hoy diríamos, económicos, ideológicos, de influencia, de control de los canales de distribución. Impone sus propios conceptos como globales. Pero no son globales, no son universales. Son de una cultura que los comunicó, los promovió, los vendió como globales, ¿no? Esa es la universalidad abstracta. ¿Agachi? No, agregar que el actual modo de conquista es la cuestión de la subjetividad también, porque a veces nos quedamos con el dispositivo a medias, que está en el terreno de lo tecnológico, pero también atrás está la cuestión de la subjetividad, de la conquista de la subjetividad. Sí, y ahí, bueno, ya nos metemos con lo contemporáneo, ¿no? También, con estas tensiones entre las subjetividades y la compleja escena nacional, porque también lo nacional, entre comillas, no es lo mismo que lo que era en el año 86. Hay un momento nacional también distinto, mundial distinto, ¿no? De la contemporaneidad. Entonces, Casaya dice esto, dice, nos podemos relacionar con las otras culturas, pero desde la propia identidad. Desde situarnos, desde dónde somos, desde nuestro propio proyecto, empezar a dialogar con las otras culturas desde la diferencia, ¿no? En vez de un banquete, digamos, un banquete al que tenemos que ir, un banquete de las naciones más desarrolladas, del primer mundo, una mesa común sería, ¿no? Un lugar donde cada cultura charla desde lo que es, desde la asunción de su diferencia, que es otra palabra clave, y también se puede homologar esto de las subjetividades que se agachan, ¿no? La diferencia. Entonces, bueno, hay una situación muy interesante, que es pensar lo universal, o lo global, diríamos hoy, desde mi propia cultura, desde una posición fuerte. Entonces, estas dos universalidades son los conceptos que introduce Mario Casaya a partir de la asunción de que todo está situado. Recién, perdóname, creo que era Manuela, que también lo comentó en el chat, ¿no? Una crítica al concepto de folclore. Bueno, entenderlo nacional como folclore, y es muy interesante lo que dice Casaya. Dice, el concepto de folclore es un concepto creado por la teoría inglesa, en plena época imperial, para pensar, digamos, que las diferencias se reduzcan al pasado, las costumbres, mientras la tribu está ocupada con el pasado, con las costumbres, con los rituales, el imperio, o la globalización, podríamos decir hoy, se encarga del presente. Entonces, es muy interesante que esta cuestión del folclore reduce la potencialidad, la fortaleza, la riqueza de lo cultural, que siempre es presente, dice Casaya. Siempre es pro-yecto. Pro como lo que viene, lo que hay que hacer nacer, y yecto como lo que está, las raíces, digamos. Parecido a tradición e innovación, la cultura es también el presente, es lo que hacemos con todas las cosas que recibimos de otras culturas, de lo ajeno, en el diálogo cultural, ¿cómo lo procesamos? ¿Cómo hacemos, digamos, como decía la antropofagia cultural brasilera? ¿Cómo canibalizamos eso que llega? ¿Qué hacemos, digamos, con los ritmos, con las formas? ¿Las negamos o las integramos y las ponemos en diálogo con nuestra propia identidad? Yo creo que está claro en lo que vos dijiste, pero por las dudas quería mencionar que si bien nosotros nos apropiamos de esta palabra folclore y llamamos a un tipo de música nacional folclore, no es el concepto este con el cual fue creada la palabra. No podemos decir que Cosquín es algo muerto culturalmente ni es pasado, todo lo contrario. Entonces, lo que nosotros llamamos en Argentina folclore no tiene que ver con el concepto de este término como facuñado, nada más que eso. Sí, digamos, a veces uno conversa, en mi caso, por ejemplo, soy totalmente ajeno a algunas pautas folclóricas o a esto que dicen, la vestimenta del gaucho, pero realmente hay comunidades y personas y subjetividades que viven eso como presente, o sea, no viven el folclore como algo del pasado, lo viven como uno puede vivir el rock quizá, o puede vivir otro tipo de identificaciones. O sea, como dice Gaby, hay un sentido, si se quiere, positivo, constructivo del folclore, y ahí le doy la palabra a Mariana y Nahuel. Mariana, ¿crees vos? Sí, pero, bueno, por ejemplo, en Mercedes Sosa no podemos negar que fue una gestora cultural, ¿no? Y que lo que hizo en su obra no tiene nada que ver con algo como pasado, muerto, ni costumbrista. ¿Nahuel? Sí, lo folclórico, yo iba a decir otra cosa, pero ya que está el tema, está una cosa, como dice Gabriela, pero lo que llame el autor tiene que ver con esa visión estereotipada, cuando pierde el dinamismo propio de la cultura. No, yo lo que quería acotar que estuvieron hablando ahí en el chat, hablan del ejemplo de la Coca-Cola, y, bueno, justamente, como dentro de ese dinamismo, la Coca-Cola está apropiada en todas las culturas, y ahí hablaban como, bueno, el Ferme con Cola en Córdoba, el Cuba Libre en Cuba, ¿no? Que toda la connotación fuerte que presenta, justamente, el concepto que tiene, simplemente, el nombre de una bebida, y cómo significa también, como decía Marco, esa apropiación que uno hace desde los situados, siempre. Era nada más para, como vi varios ejemplos que decían. Muy bueno. Nahuel, que está levantando la mano hace un ratito. Hola. Sí, a mí me venía a la cabeza con esto de Casalla y, bueno, la situacionalidad de la cultura y esta cuestión de la relación con lo universal. Se venía a la cabeza muy palpable el ejemplo de Netflix y esa hegemonía en contar las particularidades nacionales u otredades, digamos, nada, las portadas de Narcos y, bueno, esto es México, la portada de no sé qué y esto es tal país en el sentido de lo importante o ponerle lo progresivo de poder pensar la situacionalidad y pensar también en qué contextos o formatos, no sé, por ejemplo, de difusión o en qué esos espacios concretos se da esa relación con lo universal porque pienso es inminente la avenida de Netflix argentina y me pregunto, bueno, se va a aparecer las producciones van a ser otras esas portadas o se van a aparecer más a cinear, a la diversidad de cinear, no sé, esas cuestiones. Ahí, no sé, Mariana, ¿te vas a decir algo? Está, Mariana. Ahí es interesante, perdón, diciendo lo que dijo Nahuel, es interesante ver también cómo ciertos temas se toman estereotipados y con cierta lidiandad, digamos, con cierta poca reflexión y producción. Por ejemplo, el tema de tratas de personas que se ven skyrojos, que trae muchas críticas, pero no da cabida a otro tipo de construcciones propias y situadas de cada región o país, sino aquello que está acompañado con cierto marketing. Para acompañar un poco lo que dijo Nahuel. Sí, ahí me parece que, claro, después podemos retomar skyrojos también cuando hablemos de Richard y feminismos, creo que también es muy interesante para retomarlo, pero bueno, esta pregunta de Nahuel por estas pantallas globales, digamos, como Netflix, Amazon y otras, y Disney, ¿cuánto homogeneizan, digamos, cuánto respetan esas diferencias? Pensando esto de la universalidad abstracta de la globalización, se supone, digamos, que... Te muteaste, Marcos. No, pensando en la globalización, es esto que comentamos, ¿no? De un modo de borrar las diferencias, de pensar un todo igual de la globalización, una homogeneización, que es verdaderamente, digamos, una expresión contemporánea de la universalidad abstracta, ¿no? Pero bueno, es una pregunta, ¿se logrará intervenir esas pantallas para sostener la diferencia, las diferencias grupales, colectivas, las subjetividades, las culturas, o vamos a estar todos en la misma pantalla global, ¿no? También. Bien. Acá hay un comentario de Lucía, bueno, ligado a estas representaciones, ¿no? En las películas, los estadounidenses siempre son los héroes de los villanos rusos. ¿Cuántas películas vimos sobre rusos buenos contra yanquis malos? Muy pocas seguramente. Creo que ahí también se ve, digamos, que es una cultura mostrando su relato, válido culturalmente, por supuesto, lógico, con sus propias premisas, pero es una cultura imponiendo su relato como es el relato, ¿no? Imponiendo su propia cultura como lo universal o lo global, que es un poco la discusión, ¿no? Por eso, relato de buenos y malos de esa cultura se proyecta como algo universal, ¿no? Los buenos y malos para toda la humanidad, ¿no? Bueno, así que un poco Mario Casaya va a introducir este concepto de la universalidad situada, ¿no? De la posibilidad de dialogar con otras culturas desde la propia identidad, de la inexistencia de algo universal sin más, algo universal en abstracto, y ahí hay un montón de problemas, digamos, ¿no? Partiendo de que todo el tiempo estábamos viendo relatos sobre que la música es universal, que el arte audiovisual es universal, que el arte es universal, incluso cuando se dice la palabra arte o la palabra historia del arte o cultura, estamos hablando abstractamente, no estamos diciendo qué arte, de dónde, quién lo hace, no estamos situando y produciendo esa diferenciación, ¿no? Muy bien, ¿podemos ver un par de frases que hay sobre Casaya, Gaby? Para también traer al debate, esto lo dice Miguel Mirra, que es un documentalista, lo dice en el año 2000, también, cuando los, todavía no había llegado a la digitalización con tanta fuerza, la digitalización como una especie de código global también, ¿no? y María Gabriela Gembe en relación a la música, acá leo una de las dos, ¿no? Estas frases de esta investigadora de Cuyo, investigadora musical, dice, lo situado en música es entonces decir desde un lugar estableciéndose como un discurso de pertenencia que expresa un imaginario colectivo y tiene no solo las particularidades estéticas, temáticas, títulos, rasgos rítmicos, melódicos y tímbricos, sino además importantísimas bases ideológicas. A mí me parece que hay algo interesante de pensar situadamente tanto la música como lo audiovisual en oposición o en resistencia o por lo menos en tensión a un relato global que tiene todo muy redondito, ¿no? Y que naturaliza muchísimo sus propias premisas, ¿no? De que todo es global, de que la globalización llegó como una especie de fatalidad, ¿no? Llegó y no hay mucho que hacer desde las diferencias o desde las resistencias de las distintas culturas, localidades, grupos, subjetividades, ¿no? Pareciera, digamos, que no hay posibilidad de pensar desde la periferia, ¿no? O pensar desde nosotros o de nuestras propias diferencias y creo que eso es algo muy interesante en términos de la oposición o la tensión con lo global, ¿no? Ahí, Rocío. Mira, ahorita. ¿Qué es lo que soy, mi vieja? Bueno, vamos al texto de Rodolfo Cush. Rodolfo Cush, maestro también de la filosofía latinoamericana, referente y maestro de Mario Casalla, están muy conectados Cush y Casalla, aunque Cush se nos fue en 1979, y la misma pregunta, pero ya en el escenario de los 70, ¿no? La tecnología es universal, es una pregunta que en los 70 tiene una resonancia totalmente diferente a la que tiene hoy, ¿no? Hoy, lo global realmente nos problematiza muchísimo esto de si el celular que estamos usando es algo inevitable o es algo también fatal. El celular, la computadora por la que nos comunicamos, el Zoom y una serie de tecnologías, digamos, que tenemos totalmente incorporadas a la vida cotidiana y que está bastante naturalizado el hecho de que sean globales, ¿no? Con corporaciones que son las dueñas de estos dispositivos. Pero se preguntaba en los 70, ¿es universal la tecnología? Claro, y sin embargo están naturalizadas, pero lo que hacen es marcar y más aún la desigualdad en países como el nuestro, porque en nuestra clase estudiantes que la utilizamos, de hecho, no podríamos tener esta clase en este contexto de pandemia si no estuvieramos utilizando la tecnología, es algo que nos incluye, podríamos decir, pero solamente a nosotros. ¿Qué pasa en este momento en la escuela primaria en nuestro país? ¿Qué pasa en las provincias? ¿Qué pasa en los pueblos? ¿Qué pasa con toda esa cantidad de gente que no tiene acceso a la tecnología? Acá hay también un modo de pensar, dice Cush, pensar es pesar en la red de problemas, ver cuáles son los problemas más pesados, los conceptos más pesados, y eso varía, digamos, por eso filosofar no es leer a Platón, según Cush, sino realmente pensar qué pasa ahora en nuestra realidad y pesar los problemas, pesar los conceptos, pesar los temas que nos atraviesan. Desde ahí, digamos, va a defender Cush un pensamiento filosófico, porque dice que el filósofo puede pensar la totalidad. ¿Qué dice el último ítem? No se llega a leer, dice Antonella. A ver si yo tampoco lo puedo leer desde acá. A ver si lo podemos correr esa pantallita gris. Doxa y noesis, que son los conceptos que vienen de Platón y que más complican, ¿no? Lo que, acá está marcando una compañera, Macarena, está diciendo la tesis de Cush, ¿no? La cultura es prioritaria, el horizonte cultural es prioritario, y el horizonte engendra todas sus formas, engendra su tecnología, su ciencia, su arte, ¿no? A mí me parece su lenguaje. Entonces es muy interesante, digamos, la desmitificación de la tecnología. Esto es un escenario distinto al de Casaya, ¿no? Que ya discutía antes de la globalización, ya estaba discutiendo la globalización desde la situacionalidad. Acá Cush directamente quiere desmitificar esa cosa universal de la tecnología y pensar en la necesidad si cada cultura no inventa las herramientas que necesita. Es un poco la premisa de Cush, ¿no? Entonces, cada cultura engendra lo que necesita a partir de necesidades. Y un poco viene la definición famosa de Cush, la cultura como estrategia para vivir. ¿Cómo funciona esa estrategia? Con todos los símbolos que tengo a mano. Y ahí tengo una fórmula científica, un aparato tecnológico, una obra de arte, un juego de lenguaje. En ese sentido, volviendo a la charla de la vez pasada sobre medicina y arte, para Cush, por ejemplo, en una sociedad o en una vida cultural, una obra de arte es tan valiosa o tan necesaria como una fórmula de medicina o como una vacuna. Yendo, digamos, a una cosa más extrema, ¿no? La obra de arte es tan necesaria como símbolo como la fórmula científica que habilita una vacuna, por ejemplo. ¿Por qué? Porque una cultura es una estrategia para vivir, para vivir mejor. En este momento, lógicamente, uno puede pensar que ese vivir mejor tiene que ver con la vacuna, digamos, y con estar inmunizados ante una amenaza o ante un miedo, por supuesto, ¿no? Pero en el terreno general, digamos, de cierta normalidad, es interesante pensar esto, ¿no? Para Cush, todos los símbolos tienen el mismo valor. Para Cacierre también. Porque nos defendemos o vivimos con los símbolos que tenemos. Y a veces necesitamos la obra de arte, a veces la fórmula científica. Y en ese sentido, digamos, una cultura se funda en la necesidad y no responder a nuestra necesidad real, más allá de las modas, más allá de la tecnología universal, entre comillas, es no tener una ética, no responder a una especie de ética. Por eso aparece esa palabra también, etos, ¿no? Ahí nos dice un compañero ¿pueden explicarlo de pensar, pesar? Es un poco así, ¿no? Es un poco que pensar es pesar en la red de problemas que tiene una sociedad, cuáles son los más densos, los que más nos convocan, los más atravesados por nuestras inquietudes, ¿no? Entonces, pensar no es un ejercicio como la escultura de Rodin, ¿no? del hombre que está pensando con la mano sobre el mentón en algo abstracto. Pensar es pensar lo que nos pasa, ¿eh? Meditar sobre lo que nos pasa, ¿no? En ese sentido, es pesar los problemas. ¿Cuál es el problema hoy, por ejemplo, de nuestra realidad? Pesar esos problemas y ver cuál es el más pesado, el más necesario de reflexión. Perdón, Marco, y esto lo podemos relacionar con pensar de cálculo y pensar de meditación, ¿no? Ese pesar se puede lograr con un pensar meditativo y no solamente calculador, ya que la lógica y la ciencia lo que hace es recortar la realidad de una parte. En cambio, el pensar meditativo o el pensar pesar lo que hace es poner en la balanza todos los problemas actuales de esa cultura y de esa situación histórica y geográfica, ¿no? Todo. Lo lógico y lo no lógico. Las creencias y las ciencias. Yo quería agregar con respecto a las formas de pensar que desarrollan estrategias que dan respuesta a lo que es más pesado, digamos, ¿no? Y que uno debe enfrentar el caso de los... Te cortó, Gachi. Te muteaste, Gachi. El caso de los... Creo que son válvulas o respiradores que fueron creados en nuestra facultad en esta etapa en esta etapa de pandemia, ¿no? Y que me parece súper interesante esto de el etos, la estrategia, la urgencia, la... Esa posibilidad de no quedarnos pensando en nada, simplemente enfrentar y pesar, ¿no? Y dar respuesta desde nuestras propias dinámicas. Y esto de la... Responder con la técnica del arte, ¿no? Porque es una... Técnica artística porque vino de... Creo que el grupo que resolvió todo esto es de diseño industrial y está dentro de la facultad de arte porque las dinámicas de pensamiento, las estrategias de pensamientos artísticas y la metodología de pensamiento también es propia, digamos, del territorio artístico si se quiere y el desarrollo de la... Esta cuestión de enfrentarse con la técnica, ¿no? Y dar respuesta con la técnica a una necesidad local. No sé si había algo más que quería decir, pero como soy grande me lo perdí. Con esto que le... Sí, me pasa, pero bueno, lo que ustedes van contando y el pensamiento de Push me dispara actualidades también, ¿no? Que me parece que encajan, no sé, si divago me dicen. Yo quería agregar, ¿puedo hablar? Sí. Este tema en realidad nos atraviesa más que cualquier otro, justamente, bueno, no me voy a adelantar con el texto que viene, pero yo creo que una de las cosas importantes que introduce Push es el tema de la filosofía, de buscar esta nueva forma, esta forma de pensar que es propia de las artes, de la filosofía, teniendo en cuenta toda la realidad, ¿no? La totalidad. Es muy importante, yo, bueno, en esta situación que atravesamos con mi hija el COVID, me comunico en la escuela de mi hija hablando con la directora, de alguna manera, para comentarle la situación en la que estábamos, y solo me remiten a que el director no quiso atendernos y que leamos el protocolo, es decir, que solo nos quedamos con la parte, sería el pensar del cálculo, ¿no? Esa forma de cómo actuar en función de lo que pasa. Desvinculando toda la cuestión emocional, que yo le planteaba de alguna manera, una nena de 12 años que empezaba la escuela, no había ningún tipo, le decía que yo sabía muy bien el protocolo, que era una cuestión de contención la que buscábamos. De esta manera, en la escuela, nadie se comunicó con nosotras, excepto el profesor de música, que fue el único que llamó y preguntó una pregunta tan básica como, ¿están asistidas? Y el profesor de música regresaba a la facultad nuestra. Entonces, un poco volviendo al tema de la praxis, pensaba yo, ¿no? De nuestra formación, ¿cómo nuestra formación tiene en cuenta toda esa forma de totalizar, de tener en cuenta todas las situaciones del problema? No es simplemente una persona enferma que toma esto o que tiene que... Le falta mucho que aprender en situaciones como esta. Lo viví en muchos vínculos o lugares. Y esta fue la única persona de la escuela que llamó y preguntó dos cuestiones básicas. si estábamos asistidas, a lo cual yo le contesté que sí, si necesitábamos algo, si teníamos la contención necesaria. Y a mí me sorprendió un poco sí y un poco no que fuera el profesor de música, porque justamente tenía esa humanidad y esa cuestión que puede tomar estas problemáticas y estas cuestiones desde, digamos, desde esa visión totalizadora propia de la filosofía y ese pensar meditando, pensar cuando hablan de pensar, pesar justamente. Estamos pensando en cuestión de todas las situaciones, contradicciones, intenciones, que el lugar desde donde salen las problemáticas y las situaciones nos van dando. Bueno, nada más. Sí, muy bueno, muy interesante también pensar, digamos, de esta situación del año pasado cuando todavía no había vacuna, ¿no? Y se charlaba sobre la necesidad que teníamos en medio de los encierros de tener arte, De tener canciones, música, de tener cine o productos audiovisuales, ¿no? Como una necesidad. En otra época por ahí menos pragmática se decía necesidad espiritual, ¿no? Como que había una parte nuestra, digamos, humana que necesitaba más allá de la medicina o las respuestas materiales o los protocolos necesitaba otros símbolos para sobrevivir o para vivir mejor, como dice Kusch, ¿no? Ahí creo que es muy interesante, digamos, lo que plantea Mariana de una respuesta más integradora que es la que Kusch dice que tiene la filosofía, ¿no? Que no se queda en el recorte del objetivo, de los objetos, sino que piensa la totalidad de lo humano también como contradicción, como inconsciente y también como doxa, que es otra palabrita que aparece que viene de Platón, ¿no? Platón condena en la antigüedad clásica y desde los inicios de la filosofía condena a la doxa, dice la doxa es ciega, la doxa no sirve para el pensamiento, para un tipo de pensamiento más elaborado, la universidad también condena a la doxa, hay que decirlo, porque cada vez que pensamos que alguien tiene una opinión, muchas veces se dice, no, hay que ordenar esa opinión, hay que sistematizarla, hay que fundamentarla, ¿no? Esa opinión, esa vivencia, me pasó tal cosa, bueno, no es algo sistemático y eso es la noesis, esa sistematización lógica, racional es la noesis, esa noesis también es el protocolo que le tiraron a Mariana, ¿no? Es una especie de planificación fría, racional, de cálculo, que va en contra de su vivencia, que su vivencia es emocional, racional, es una vivencia más compleja, digamos, ¿no? Entonces esto es lo que dice Cush, digamos, tenemos que recuperar nuestra vivencia y desde ahí va a salir la noesis, vamos a organizar la vivencia como ciencia, como fórmulas matemáticas, como vacunas, como protocolos desde nuestra propia experiencia, ¿no? Ahí hay una especie de relación entre DOXA, vivencia, experiencia, opinión, y noesis, que es ciencia, cálculo, planificación, creo que ahí aparece un poquito esta relación entre DOXA y noesis, ¿no? la noesis como este pensar también de cálculo, esta planificación que sin una experiencia, sin una vivencia de fondo, se transforma en algo limitado, ¿no? Frío, ¿no? La fórmula matemática sin el trasfondo también, ¿no? Podemos relacionarlo esto con el ejemplo que del año pasado, en plena pandemia, cuando cerraron todo, todo y nos decían que teníamos que estar en nuestra casa, como la intendenta de Quilmes planteó que para ciertos lugares, para el barrio era la casa, ¿no? Que estar en el barrio, que estar en la plaza, que estar en la calle, era un lugar más resguardado para cierto sector social, en el cual la casa por ahí era una sola habitación para muchas personas y no compartir ese encierro en un espacio tan reducido que podía producir más contagio que al aire libre, ¿no? Por un lado, esta cuestión de no hacerlo solamente desde la noetis o desde la norma, sino desde pesar lo que nos está pasando, desde nuestra opinión de la realidad, ¿no? Que vivimos, por un lado, y, bueno, por el otro desde situarnos. Y situarlo, ¿no? Porque eso quiere decir cuídate, quedate en casa y no es lo mismo para un barrio conurbano que para un barrio de clase media en la gran ciudad, ¿no? Lo que pasó ahí en Quilmes y en varios lugares que por ahí quedate en casa era quedarte en el barrio, salir a la calle más que quedarte adentro con un hacinamiento con 10 personas más, ¿no? Ahí es situar también la misma norma a distintas coyunturas. Nos queda un texto más para presentar esto de tecnología y cultura. Profe, perdón, ¿y DOXA qué era? DOXA es opinión, vivencia, experiencia, cuando uno dice esto así no va, nos sentimos mal como sociedad, eso es DOXA, ¿no? Es un ejemplo burdo, pero es una opinión, digamos, que no es una teoría sociológica de lo que nos está pasando, ¿no? Es una opinión, después alguien va a agarrar esa opinión y quizás hace una noesis, hace una teoría o hace o la organiza para hacer una norma o una teoría filosófica o una teoría sociológica o una ley, la organiza como noesis. Lo que dice Kusch... puede ser curar el empacho o mirar las hormigas hasta qué altura hacen el hormiguero y desde ahí para arriba tenés que hacer vos tu casa porque sabés que hasta ahí llega el agua, son también... traigo observaciones naturales, ¿no? Pero, bueno, lo cultural... Pero sería la experiencia en sí mismo, la experiencia en sí mismo, sería entonces. La experiencia y la opinión, ¿no? Porque por eso Platón la condenó, porque dice con la opinión no se hace ciencia, estoy parafraseando muy mal a Platón, Pero la idea, ¿no? Es imposible que la opinión genere algo científico o un pensamiento más fundamentado, que eso es real. Después aparece la noesis para organizar de un modo más sistemático eso. Lo que pasa es que doxa y noesis van juntas. Primero uno tiene o está todo el tiempo la vivencia y la vamos organizando para que sea una ley, para que sea una fórmula, para que sea un planteo, ¿no? Para lo que dice Gachi, para encontrar una especie de constante también. Uno lo hace en noesis. Lo que pasa es que dice Kusch, en nuestra cultura nacional y en Latinoamérica, ignoramos nuestra vivencia, ignoramos nuestra doxa y traemos noesis ajenas. Traemos fórmulas científicas, planes económicos, sistemas educativos de otras culturas sin construirlas desde nuestra doxa. Es un poco la contradicción. Hay como una sordera a escuchar lo que dijo la vecina, lo que dijo el otro. O sea, la doxa tiene mucho que ver con eso, con lo que dice mi cultura, con lo que se está diciendo, ¿no? Escuchar lo que se está diciendo. Creo que acá la compañera chilena debe tener más de un ejemplo de doxa. No, yo digo, a mí para pensar la doxa me facilita mucho esta imagen de cuando se habla en la realidad tan difícil de explicar. Nosotros veíamos un texto de Bernie o de Saliano, no sé qué decía, cuestiones inconmensurables, absurdos que pasan en la realidad misma desde situaciones que son tan difíciles que tienen que ver con nuestra propia realidad que para explicarla a veces hay que recortarla tanto. La doxa tiene que ver con todo eso, con todas las situaciones, todas las contradicciones propias de la realidad. Y a su vez, digamos, ¿de dónde sale un sistema educativo, un plan, digamos, una obra arquitectónica, urbana, ¿de dónde salen todas esas organizaciones, una fórmula matemática? Surgen, según Cush, de la vivencia de un pueblo, de la opinión de un pueblo, de lo que le pasa a un pueblo, a una cultura, a partir de lo que le pasa, arma su tecnología, arma su bomba de agua, su fórmula científica, su plan quinquenal, su sistema educativo, su modo de organizar, digo, pienso yo, lo que le pasa, el otro día estaba leyendo sobre un argentino viviendo en Finlandia, que dice, bueno, acá tenemos las noches blancas en Helsinki, y la verdad que hay momentos del año donde tenemos todo el día, hay luz, y hay momentos del año donde todo el día hay tres horas de luz y la mayoría de noche. Entonces, esa vivencia va a devenir en un plan de educación totalmente distinto al mío, ¿cómo yo voy a copiar el sistema finlandés de organización de la escuela o de la educación cuando es una sociedad con vivencias totalmente distintas? Más allá que yo pueda tomar ideas, dialogar con un pedagogo o pedagoga finlandés y charlar, compartir experiencias, universalidad situada, dialogar desde las diferencias, pero ¿cómo voy a tomar un sistema, una noesis, un sistema educativo basado en las experiencias de otra cultura, de otro pueblo? Se podría decir lo mismo de, como decía Jauretche, de lo que le pasaba a Santiago del Estero y lo que le pasa a la persona que vive en la gran ciudad a la siesta. Santiago del Estero que tiene, pensando en datos climáticos, 40 grados a la sombra a las 2 de la tarde y que la siesta es una institución y la escuela también se adapta a esa institución de la siesta, distinto a lo que sucede en Buenos Aires o en La Plata, por ejemplo, en una gran ciudad que no tiene esas condiciones. Bien, situar, digamos, considerar lo que puede contribuir positivamente. Sí, la diferencia, ¿no? ¿Cómo tomo mi propia vivencia y desde ahí construyo la noesis? Comentamos, Gaby, si querés, lo de Giardina brevemente, aunque sea para presentar los tres autores. Esa es Rodolfo Cush. Bueno, Giardina va a enfocar este problema en un texto del año 2000 desde otro lugar, ¿no? La pregunta es si la ciencia es neutral. Esa es la pregunta que de alguna manera va a hacerse Mónica Giardina, ¿no? Seguimos discutiendo sobre, o sea, se sigue imponiendo una especie de mirada sobre la ciencia, sobre el campo científico, como algo objetivo, neutral, y ella se propone en el texto, a partir de autores como Heidegger o Bátimo, discutir ese discurso, ¿no? En principio, siempre partimos con el mismo ejemplo que es el más polémico de todos, ¿no? Que es el del martillo. Entonces uno dice, bueno, alguien inventa la fórmula del martillo, la teoría del martillo. Entonces el martillo está hecho, qué sé yo, el martillo es neutral como fórmula, el que diseñó el martillo, el diseñador industrial que hizo el martillo, la primera vez, no, es neutral, es objetivo, él no está, digamos, no tiene que ver con lo que alguien haga con el martillo. Si una persona después agarra y aprovecha para martillar a su puñado, eso no tiene nada que ver con el inventor de la fórmula, del teórico. Entonces la teoría es neutral y lo que está tenido de ética es la aplicación. Eso es lo que el paradigma moderno nos dijo siempre, la teoría es objetiva, la aplicación es buena, mala, es subjetiva. Y ahí aparece esto que vimos con Cossig, la división teoría práctica. Entonces uno ahí empieza a repensar si la modernidad no instituyó un poco esta idea de que el científico que hizo la fórmula de la bomba atómica, que es otro paradigma también que se discute muy interesante, no tiene que ver o no tiene responsabilidad más allá de cómo se usa la energía atómica, uno puede decir, la energía atómica también se usa para plantas nucleares, para generar energía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No hay responsabilidad del hombre de ciencia el que dibujó la fórmula, no el que la aplicó, el que hace la teoría no tiene responsabilidades tanto como el que la aplica? Esa es la gran pregunta que intenta desarrollar Mónica Giardino, ¿no? Diluir esta división teoría práctica, pensar en cómo la ciencia no es no es neutral ni en el modo en que se usa en las aplicaciones o en la práctica entre comillas, ni en la formulación de teorías, porque el saber científico tiene subjetividad, tiene personas en contextos, tiene inversiones económicas, tiene decisiones, la palabra clave es decisión. Entonces, el ejemplo del martillo es como bastante lo usan los que defienden a la ciencia porque dicen, bueno, pero fíjate que el martillo, el que hizo la fórmula del martillo, papá, es un ejemplo que es casi por el absurdo, sin embargo, hay martillos que se están creando, digamos, que atienden a la posibilidad de estos posibles desarrollos y usos, ¿no? Entonces, fíjense como ahí también hasta el ejemplo del martillo, que es un caballito de batalla, creo que también es algo interesante, ¿no? Ahí Bruno habla de la teoría de la relatividad de Einstein, Einstein se arrepintió toda la vida, digamos, en su conciencia social, sociopolítica, de las derivaciones de su teoría. O sea, él sabía muy bien, digamos, creo que también otro ejemplo es con Brown, que en su sueño, en su utopía, digamos, de lograr un desarrollo de lo aerodinámico, digamos, de los aviones, termina aportando y siendo también partícipe de armas de destrucción, ¿no? Eso pasa bien en el siglo XX, es una discusión bien del siglo XX, bien del momento de la bomba atómica, de la bomba de aerógeno, creo que ahí aparece una discusión de si la fórmula que parece inocente, y toda la culpa la tenía la aplicación, si la teoría no está tan bien atravesada por decisiones. Y también esto que vemos, ¿no? La ciencia funda un modo de ser, no es nada más una fórmula, es que miro el mundo distinto, como también dice lo de los códigos de saber de Nellis Nye, ¿no? Yo empiezo a mirar distinto cuando me dicen que la Tierra es redonda, y quiero mirar distinto cuando intento discutir precisamente que la Tierra no es redonda, ¿no? No es una discusión menor basada solamente en una argumentación como bizarra, realmente es un modo, un intento de ver el mundo desde otro lugar también, no es una fórmula inocente, decir, ¿es redonda o no es redonda? Giramos alrededor del Sol o no, estos datos que nos vemos, estas fórmulas que aprendemos, este 2 más 2, funda un modo de ver el mundo también. Cuando alguien me enseña una fórmula matemática, una teoría, como la teoría de la gravedad, empiezo a mirar y a caminar distinto, por ejemplo. Ahí hay algo interesante que dice Heidegger en el siglo XX, que es que el saber científico, la teoría, funda un modo de ser. Voy a ser distinto o vamos a ser distinto como humanidad de acuerdo a las teorías que tengamos. Y ahí aparece, para cerrarlo, el pensar de cálculo y el pensar de meditación, que lo cita Kusch también, como decía Mariana. El pensar de cálculo es el pensar sintetizándolo, digamos, únicamente en esta relación entre medios y fines. El pensar de cálculo es un pensamiento de fines. No me importan los medios, no me importa el cómo, simplemente pienso las cosas como si fuera fines, como si fuera un cálculo. Esto que decíamos la vez pasada, no hay una asamblea de discusión de autores o de filosofía, de estética, de arte acá. Hay 230 participantes que representan tanta cantidad de puntos, que representan una hora y media de discusión. Eso sería el pensar de cálculo de esta misma aula, tratar de pensar en números, pensar no en seres humanos, en discusiones, en debates, en opiniones. Se puede relacionar con el tema. Exacto. O sea, lamentablemente, cuando uno piensa solamente la noesis en abstracto, la planificación cae en el pensar de cálculo. Y para Heidegger, pensador alemán del siglo XX, digamos, era más grave que la humanidad se entregue al pensar de cálculo que la bomba atómica. Le parecía más grave eso, le parecía que era un pensamiento instrumental del fin justifica a los medios, sería una cosa que relacionamos mucho con el pensar de cálculo y no el pensar de meditación, que es pensar lo que me pasa, pensar aquí y ahora, pensar lo que nos está sucediendo a nosotros en este momento del mundo, con el corazón también. Ese es el pensar de meditación que está muy relacionado con la doxa también, porque en esa opinión hay mucho de emocionalidad también. En ese sentido, como vos decís muy bien, Rodrigo, la noesis sola, desconectada de la doxa que le da origen, es un pensar potencialmente peligroso, dice Heidegger, es un pensar de cálculo, de fines. En ese sentido, hay que tener mucho cuidado con el saber científico, pensar que ahí también hay decisiones y hay consecuencias. Una fórmula no es una fórmula solamente, sino que incide en el modo de ver el mundo. Una nueva teoría científica nos puede cambiar todo en nuestra manera de vivir también. No es nada más cómo la apliquemos, cómo la usemos. No es nada más que la energía nuclear se puede usar para cosas buenas o para cosas malas. Ya potencialmente ahí hay un peligro o hay una decisión de que exista esa posibilidad. Entonces, desde ahí no hay inocencia o no hay neutralidad. Y bueno, por último, desde Heidegger, Jardina rescata al arte. Heidegger decía, el arte tiene una relación con la verdad, incluso quizás se podría pensar superadora a la que tiene la ciencia. el arte con lo de su ocultación de la verdad. Entonces, en ese sentido, hablando de esto de la medicina y lo artístico que charlábamos la vez pasada, empezar a pensar qué responsabilidades también en esta relación con la verdad tiene el arte. Perdón, Abuela, estabas levantando la mano. No, que justo cuando hablabas de esto de que traías un poco la doxa pensaba en que Kusch en un momento retoma esto de la cita Heidegger y habla de esto de la importancia de la epistemología o la importancia política de la epistemología, que parecía interesante, que en un momento hace como esta reflexión de que si no hay hombre y se vuelve todo muy abstracto, pero como de esa decisión del impulso que entiendo que tiene más que ver con esto de la doxa, la dimensión política y cultural de eso. Bueno, yo les quiero decir que antes de irse déjenme presente, ya se fueron varios alumnos de la clase y lamentablemente no pudimos pasarles el presente. Por favor, pongan en el chat el nombre y la comisión. Por otro lado, Martina Suárez no pudo asistir a la clase. Te aviso porque nos mandó Whatsapp el grupo. Tuve un problema con el trabajo. Por mail o después de la clase lo vemos. Por otro lado, me gustaría dar un ejemplo de la falsa neutralidad de la ciencia y de la falsa objetividad también de la técnica, ¿no? De sacada de contexto y la técnica como instrumento de dominación. Si vemos esta relación de Cambridge Analytic, por ejemplo, y el Brexit en Europa, cómo se utilizó todos los datos de computadora y demás para hacer cambiar de opinión a cierta cantidad de gente y poder el poder de turno hacer lo que quería que era sacar a ciertos países del mercado común, ¿no? No sé si vieron la serie nada es privado en que cuentan un poco esto y cómo también se utilizó en elecciones en nuestro país esta situación. Hay tres alumnos que levantaron la mano. Sí, Macarena, Cristian. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Macarena? Hola. Me resulta muy interesante el abordaje técnico en un instrumento relacionarlo con esta visión. El otro día con un amigo Fermín Irigoyen que trabaja, él estaba en la Facu pero dejó la Facu porque empezó a trabajar para Canal Encuentro haciendo el sonido y estuvo con Juan Quintero haciendo el programa El origen de las especies y Juan decía que él no daba clases de guitarra porque él consideraba que había desarrollado su propia técnica desde el estudio de la carrera de dirección coral que él no había estudiado guitarra en la universidad entonces no consideraba que pudiese dar clases del instrumento sin embargo todos lo conocemos por ser guitarrista entonces me parece súper interesante el abordaje del instrumento desde desde la subjetividad más allá de de bueno de todo la universidad muchas veces te te ordena pero muchas veces te saca de de esa subjetividad que es que es necesaria para para eso para abordar un instrumento o cualquier cuestión digamos nada eso quería decir interesante digamos ahí me parece que hay una palabra que es clave que es esto de la tensión así como decíamos doxanoesis siguiendo a Cush van de la mano en los países más desarrollados están integradas también esta tensión entre subjetividad y pautas colectivas también están en tensión a veces quizás el protocolo las normas en la academia puede puede ignorar lo subjetivo esa diferencia y a veces lo subjetivo también en épocas globales tiende como a aislarse de tal manera que le cuesta mucho construir colectivamente o seguir normas entonces esta es la tensión o de convivencia entre que se respete esa subjetividad hacia el aliente y al mismo tiempo que se pueda construir colectivamente en las pautas en lo sistemático de la noesis también creo que es muy interesante esa convivencia que no haya ni una ni la otra está bueno lo que dice Macarena de tener cuidado con las subjetividades y también al revés que las subjetividades no se aparten de tal manera se lo vamos a ver con Escobar que impidan cualquier funcionamiento o norma colectiva social etc. es algo que tenemos que estar defendiéndolo todo el tiempo digamos porque en todas las clases se pone como como que se refleja todo el tiempo en todas las clases y en todos los docentes digamos en las clases de composición pasa todo el tiempo todo el tiempo y bueno cuando tu forma de pensar la fundamentás con contenidos de esta materia o de otras el docente por ahí te dice que está bien y como que se equilibra todo un poco pero si no tenés las palabras justas o si no pensás cómo decir las cosas tal vez no pueda digamos suceder algo mejor digamos está bueno pensar antes de hablar con el docente y esta materia está buena para eso también ¿Quién más yo que para cerrar un poco también perdón ya venía con esta idea es tan importante este tema de la neutralidad como para un ejemplo y vincular un poco con el concepto de estrategia y de política de push los científicos acá y justamente podemos verlo desde nuestra realidad social no están están totalmente vinculados con las políticas públicas o deberían estar vinculados con las políticas públicas eso es fundamental y esto nos atraviesa hoy en día más que nada por eso hoy me parecía que no nos iba a alcanzar el tiempo para poder hablar todo esto en un momento en el chat alguien habló de la dictadura y es verdad en la dictadura pasó mucho tanto en la ciencia en los médicos y en otros aspectos de la vida cómo se desvinculó se pretendió desvincular lo social de las prácticas técnicas científicas especialmente por eso es fundamental y comprender más allá de 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 la primero después esta cuestión de de la vinculación que tienen desde el arte desde las ciencias de la técnica con todas las políticas públicas con 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 el Estado con con las estrategias que cada nación que cada pueblo utiliza de alguna manera para para vivir de 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 Gracias.